Promover más las actividades del grupo y buscar nuevos miembros, porque la mayoría somos chicos de veterinaria y estaría bueno que participen chicos de otras carreras. Y bueno, nada, más que nada es un grupo que se trata de, ya han sido entrevistados muchas veces, de promover la conservación de la fauna y el medio ambiente. ¿Se acerca la gente a preguntar? ¿Han podido dialogar? Tenemos folletos para darles con los numeritos y esas cosas, le hablamos sobre la reunión del grupo, sobre el Facebook del grupo, cosas que les pueden interesar, como avistajes de aves, viajes, o esas cosas. Hace poco tuvimos una charla de rabia, que estuvo muy buena, una charla sobre clínica en animales exóticos, y estuvo muy buena, así que también es algo que estamos promoviendo desde acá, que se va a hacer una vez por semana, perdón, una vez por mes, y bueno, la idea es continuar con esto. Y también algo bueno que quiero aprovechar de contar es el cine, que también se va a hacer una vez por mes, donde se va a poner una película, se llama Ciclo de Cine, y se va a hacer un debate, son películas que están relacionadas, digamos, con los animales, y se va a hacer un debate sobre, claro, las posturas que tiene cada uno en cuanto a la película, ese tipo de cosas. Y bueno, es gratuito, y está bueno, es un debate para intercambiar ideas, opiniones, cosas nuevas.